Tal como yo dije en un corte anterior, Santiago Matías a lo fue que volvió al aire, como si nada hubiese pasado, como si no hubiese dicho que iba a tomarse un tiempo para reflexionar, como si no hubiese dicho que le estaba esperando algo en Miami. Y yo dije, bueno, son no menos de 150 mil dólares al mes, y me quedo corto, creo que andar por algunos 250 mil dólares. Este asunto de él, su proyecto en radio, entre comillas, porque está en YouTube y Facebook, y caramba, yo creo que ni Pepín Corripio diseñaría 250 mil dólares mensuales, como para dejar eso así. Como que si él fuese Sir Arthur Conan Doyle, cuando Harto, de su personaje Sherlock Holmes, agarró y lo liquidó. ¿En qué libro fue que él hizo eso? Primero fue Estudio en Escarlata, después fue, déjame ver, El Signo de los Cuatro, yo sé que después cuando él volvió fue El Sabueso de los Baskerville. Y me parece que en ese que se me está escapando de la memoria, en ese fue que lo tiró por el puente, el doctor Moriarty, bla, 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 ok, se fue a Sherlock Holmes y dijo, lo maté. Aunque me temo que también liquide mi cuenta bancaria. Pero a Sherlock Holmes le repudiaba la idea de saber que él era conocido por ese personaje cuando él tenía novelas históricas que él entendía que eran por la milla mucho más loable que ese personaje. Bueno, yo no he leído sus novelas históricas, pero en cuanto a la prosa de todo lo que tiene que ver con ese personaje detectivesco, sencillamente es formidable. Entonces, Santiago Matías no está hecho de la misma esencia ontológica de Sir Arthur Conan Doyle. No puede prescindir de su hijo a los foques de show, pero además, además, yo quiero tocar una tecla desagradable para ustedes, para todos los que se creyeron en ese cuento. Nadie habló ahora de que él volvió, nadie lo criticó. Pero, él volvió, entre comillas, sin pena ni gloria. ¿Adivinen por qué? Porque ahora fue demasiado evidente la chapucería. Porque ahora era palpable para todos que fueron tomados de pendejos y de tontos útiles. Y criticarlo en masa era admitir que una vez más él se burló de ustedes, la clase media que tanto lo odia. Y por eso, cuando él volvió, nadie lo criticó. Todo quedó así. Todo quedó como que aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahora bien, voy a decir algo. Este asunto, como se dice por ahí, jugar con fuego hasta que te quemas la mano. Bueno, yo no sé cuándo va a pasar, pero en algún punto de tanto jugar con fuego, ese muchacho se va a quemar la mano. Hay que reconocerle que tiene valor, no solo para ver donde otros no ven, sino también para chocar con todo el mundo, como dice Luis Jiménez. Pero en esa chocadera con todo el mundo, usted siempre termina chocando con el que no debe. Ahora, lo que yo no sé, para suerte de él, es si él va a terminar chocando con ese que él no debe antes o después de lanzarse a candidato con algo serio. Porque a lo foque, lo que estoy viendo, es que está comenzando a manejar a nivel de verbatim, y en cuanto a imagen se refiere, un asunto triunfalista. Eso de que él agarrar y poner la gente, los entrevistados, un video entrando al edificio, mirando hacia el logo de a lo foque, todo eso es comunicando poderes. Y como él habló del tema aquel de que no, de que él iba, de que no aguantó, etc. En fin, si usted escucha ese verbatim sin filtro, usted no podrá evitar sentir como que está hablando una persona a la cual ya le está tocando la vena, la fibra del poder. Vamos a ver en qué va a parar esto. Ahora, se cumplió un pronóstico fácil. El muchacho volvió. Volvió porque ese hijo que produce alrededor de 15 millones de pesos mensuales, que es a los Fox Radio Show, eso no se podía dejar así, a una reflexión. No, hombre, no. Dos o tres días y ya, y al mambo otra vez. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a La Quinta Pata, justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera, hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Claro, claro. A lo que respondió, Santiago Matías respondió de una forma que me parece, la respuesta fue también un poco baja, cuando él dice que su gestión en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, con el Fuebo Cero, dice que hasta cáncer le dio. Y ahí yo no... Yo creo que ya eso... Bueno, pero eso... ¿Qué significa eso? O sea, porque eso se puede tomar hasta de una forma positiva. O sea, el cáncer... Sí, sí, exacto. ...estaba por estrés, ese hecho de trabajo... No, pero él lo dice... Quizá él dice de lo mala que fue, de lo... Ah, ya. De lo... De lo oscura que fue, ¿no? Ya. Creo que esa es la connotación que él le quiere dar. Y eso que tú dices, sí, porque es ambiguo, pero uno va... Uno darles... Uno entendiendo el contexto en que se está desarrollando esta disputa, ¿no? Sí, pero ahora tú sabes que eso de Domingo Páez, con llamar a la generación a los foques, una especie de una crítica a los jóvenes actuales, también va con lo de Toquicha y el comentario que hizo a Raquel Peña, la vicepresidenta. Sí. Cuando Toquicha le dice, bueno, señora, usted está criticando a nosotros, pero... ¿Pero qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho? Por la juventud. Si usted se ve preocupada, ¿pero qué ha hecho por la juventud? ¿Se ha acercado a algún barrio a ver de cerca la problemática de las adolescentes? O sea, le tiró esa. No, a mí me parece una respuesta brillante de Toquicha. Sí, claro, claro. Es como cuando... Bueno, haciendo una... Me parece hasta un paralelismo hasta prudente, cuando en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, si la gente no lo ha visto, les recomendamos ese gran documental que satanizan a unos muchachos, los muchachos que hicieron la masacre, en Colorado, en 1999, y se decía que ellos escuchaban, habían escuchado a Marilyn Manson, Marilyn Manson un rockero, que decían que era satánico, drogadicto, ese tipo de cosas, que ha usado esas simbologías para venderse comercialmente. Y hay una pregunta, que es la reflexión más lúcida que se hace en el documental, que le dice a Michael Moore, ¿qué tuviera hecho con esos muchachos para que no imprendiesen esa masacre? Y le dice, escucharlos. Creo que eso fue lo que hizo Toquicha, ¿no? Ella está, ella le hizo una reflexión, una respuesta, una respuesta muy lúcida, muy inteligente, a Raquel Peña, que tiene una tendencia muy conservadora, y bueno, eso lo sabemos. Pero bueno, creo que es eso, Santiago Matías, tiene una narrativa, que vende, trabaja con un esquema, con una forma de ver el mundo, de ver las cosas, y que se cristalizó, se cristalizó, y quizás esté un poco desesperado, puede ser eso. Yo de verdad le deseo mucha suerte, yo pienso que es una muy buena idea, de que él se retire como talento, de su plataforma. Yo lo haría. Es lo correcto, o sea, sigue trabajando. Es que le haya llegado un techo, personalmente, ya él tiene que... No, y además hay que decir algo, y de esto tenemos que estar claro, él ha sabido rodearse de talentos, pero, como tal, él, él es el menos de los talentosos, de sus talentos, a nivel de comunicación, a nivel, a nivel de comunicación, de improvisación, de todo, o sea, no es un tipo que maneja el humor, como lo puede manejar el Dr. Nastra, por ejemplo, no, no, no es un tipo así. es un tipo que debe tener talento administrativo, estratégico, ¿no? Sobre todo estratégico, o sea, él arma, él arma cosas, Pero como talento, obviamente. Como talento comunicacional, no, no es un Freddy, no es un Freddy, Él nunca ha explotado eso. Bien, entonces, yo creo que... Creo que él está, él está muy consciente de lo que uno dice. Bien, entonces, ya él ha reunido, prácticamente los mejores talentos de la comunicación actual, y lo tienes trabajando en su plataforma. Cosa que, yo pienso que con el tiempo, se va a ir depurando, se va a ir depurando esa imagen que tiene, a lo foque de ser, una comunicación marginal, se va a ir depurando, porque las personas que él está contratando, porque él tiene a Johnny Estrella, por ejemplo, ¿entiendes? Tiene a Johnny Estrella, tiene a Ernesto Jiménez, tiene a José Martínez Brito, tiene gente talentosa. En un momento tuvo a Sabrina del lado de él. A Sabrina Gómez. Si tú superas que el Dr. Nastra, él se ha refinado. Pero muchísimo. Él se ha refinado. No, el Dr. Nastra se ha superado mucho. Él muestra limitaciones, pero con tal de, mira, solamente con empezarse a formar, ni completo, con empezarse a formar, él va a avanzar a pasos agigantados. Claro. Gracias.